La organización Artículo 19 presentó un informe sobre la situación de la libertad de expresión en México. Según el informe titulado Miedo, de la organización Artículo 19, las agresiones contra periodistas aumentaron considerablemente en el 2015. Esto debido a que existen condiciones desfavorables que inhiben la libertad de expresión. Es lamentable que todavía tengamos que vivir con miedo, tengamos que vivir con amenazas. Hay compañeros que han sido asesinados. Lo peor de esto son las desapariciones forzadas. Desde el 2000 al 2016 tenemos 23 colegas desaparecidos y bueno, eso es muy grave. Creo que se pasa un umbral importante este año con respecto al año pasado, que ya pasa de los 365, es decir, ya estamos en más de un ataque diario documentado contra periodistas. Por supuesto que son más, son muchos más los que no se reportan. Ante este contexto de amenazas, intimidación y privación de la libertad, algunos periodistas recurren a la autocensura. Si ponen en riesgo tu integridad y la de tu familia, yo creo que más vale autocensurarse. Es lamentable que tengamos que tomar esa decisión, pero es a la que nos han orillado el Estado mexicano. No queremos vivir así, queremos que esto se revierta, estamos pugnando y luchando por ello. Los estados con más agresiones a medios y periodistas son la Ciudad de México, Veracruz, Tamaulipas, Oaxaca y Guerrero. Mientras que Puebla registró el mayor número de ataques a portales informativos y mujeres periodistas. Y lo que está pasando con estas nuevas tendencias en Oaxaca, sobre todo contra radios o medios de comunicación, o Puebla que son medios digitales. Entonces, esto nos ayuda a tener un panorama general sobre la violencia que está viviendo la prensa en México. Comunicadores señalaron que para enfrentar el problema es necesario luchar contra la impunidad y crear redes de protección entre periodistas. Lo que tiene que entender el crimen organizado y el poder político es que los periodistas no están solos, que pueden trabajar unidos, que pueden seguir haciendo el periodismo que les gusta. Durante los primeros tres años de la Administración Federal, creció 60% el número de agresiones a periodistas. Canal Judicial, Laura Murillo.